La verdad que estamos muy felices. Bien, ¿cómo es tu nombre? Grecia nos llama. Grecia, ¿tu nombre? Mauro. Mauro. Más que feliz. Más que feliz. Y sos de River doblemente feliz. Doblemente. Hasta el barbijo lo distingue. Sí, no, no. Bueno, ¿y esta casa comenzaron a soñarla hace muchos años? No, todo surgió en el 2017 cuando Daniel nos ofreció el lote y bueno, no lo pensamos, vendimos el auto para comprarnos el lote y seguir este sueño que era nuestra casa, ¿no? Y en el 2018, en abril, llevaron esta resolución y en noviembre nos entregaban el primer cheque, así que ahí empezaba nuestro sueño. Bien. Y esta casa es por administración comunal, es decir, ustedes compran el lote y la provincia aporta algunos recursos, pero después algunas terminaciones se encargan ustedes. Sí, sí. Ellos nos dan cierto cheque y después lo que va faltando lo iban poniendo a ustedes. ¿Y en qué es lo que más gastaron? Digo, porque hoy los costos de construcción están todos por las nubes. Y no sé qué decir de por qué gastamos, porque ya lo sabemos más dónde. A ver, la mujer, ¿te acordás en qué es lo que más gastaste o qué es lo que dijiste? No, esto vamos a comer para toda la vida, vamos a hacerlo de esta manera. Yo en mi mueble de cocina. En tu mueble de cocina. No es lo que más le hice gastar, pero después en una totalidad de... Todos fuimos mejorando, lo que pudimos mejorar en total de abertura, cuando mejorábamos y mejoramos todo lo que es adentro, así pasó, para ver que pudimos darnos nuestros gustos. Muy bien. Bueno, ¿y en este tiempo qué hacían? ¿Alquilaban? ¿Estaban en la casa de algún familiar? Y primero alquilamos acá en Jerónimo de Sousa y después nos fuimos al campo. Hace un año y ocho meses que estamos en el campo. ¿Qué es el año? Bien. Bien. ¿Y ahora vas a viajar todos los días al trabajo? Y ahora sí. Sí, pero estamos acá cerquita. ¿Están cerquita? Sí, sí. Parece soñado esto, ¿no? Digo, tener la casa propia. ¿Cuál es el mensaje para todos los chicos, gente joven, que como ustedes, dice, bueno, yo sueño con esto y parece que nunca llega? Sí, que sueñen, porque yo creo que siempre digo que los sueños se cumplen. Que hay que seguirlos, perseguirlos, que todo llega, todo llega. Muy bien. ¿Hoy estaban nerviosos o no? ¿Sí? Sí, totalmente, muy nerviosos. Nunca pensamos que íbamos estar tan nerviosos, pero llegó el día, entonces estábamos muy ansiosos. Bien, y le hicimos hablar a don Bainet, ¿eh? Sí, no quería saber nada. No quería saber nada. Muy bien, ¿ya se mudaron o se mudan hoy? No, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Perfecto. Muy bien. Ahí va a estar terminado algún mueble que falta o alguna cama que hay que poner. Al culo que con eso ya vamos a terminar. Muy bien. Bueno, ustedes tres son la familia Estasimón también. Estasimón. Estasimón. Bueno, que tengan una linda vida, chicos. Disfruten su casa. Muchas gracias.